Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, soy Jacqueline para los que aún no me conocen y estoy muy contenta de estar aquí. Hoy como ya vieron el título voy a enseñar a hacerles jarrón en leche, así que espero que les guste esta receta y se queden en todo el video. Recuerden que tengo redes sociales, por aquí se las voy a estar dejando, así que comencemos. Tenía muchas ganas de compartirles esta receta porque la verdad es bien fácil y súper rapidito está. Bueno, lo primero que vamos a hacer es lavar una taza o lo que vayamos a hacer de arroz, media taza, no sé. Yo les voy a mostrarte la forma que yo lo hago, yo sé que hay muchas maneras de hacerlo, pero así como yo lo hago. Entonces ahorita voy a lavar el arroz y lo que se levanta lo dejamos que se vaya. Y aquí ya tenemos lista la olla en la que lo vamos a hacer y vamos a poner el arroz ahí y luego vamos a agregarle el doble de cantidad de agua de lo que hicimos de arroz. Por ejemplo, si hicimos una taza de arroz, le vamos a poner dos tazas de agua. Y luego lo vamos a poner a fuego. Ahí lo vamos a tener hasta que el arroz ya esté blandito, hasta que esté súper aguadito. No le vamos a agregar nada ahorita y lo vamos a dejar que se cosa y le vamos a poner una tapadera para que hierva más rápido. Después de unos minutos ya estamos viendo que el arroz ya empezó a hervir y le vamos a echar un ojo. Vamos a pasarle una cuchara para que no se nos vaya a pegar y si necesita más agua, si todavía está algo durito, pues entonces le vamos a agregar un poquito más de agua. Recuerden que después le vamos a agregar leche, ¿verdad? Ahorita solo es para que se cosa el arroz y así nos estaría quedando ya. Ahorita vamos a medir dos tazas de leche o tres o las que ustedes creen conveniente de cuánta leche le quieren poner. Yo le voy a poner así bastante porque me gusta que quede así bien con bastante leche, ¿verdad? A algunas personas les gusta más seco. Y ahora vamos a integrar todo, vamos a pegarle una movidita más y es el momento que le vamos a agregar el azúcar. Allí si le gusta más dulce o menos, ahí vamos a ver cuánta azúcar le vamos a poner. Yo le voy a poner dos cucharadas de azúcar. Y vamos a empezar a mover hasta que se le disuelva la azúcar. Y es el momento de ponerle la canela. Integramos la canela y después de esto lo único que tenemos que hacer es dejarlo reposar, dejarlo que herva la leche por unos minutos más. Y ya estaría nuestro arroz en leche. Ahorita le voy a pagar el juego y voy a servir el arroz. Bueno amigos, así de delicioso nos quedó nuestro arroz en leche. Espero que hayan aprendido a hacer y que les guste. Y les invito a que se suscriben al canal y que le den like a este video para muchas más recetas. Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!